Por otra parte, una pareja que se dirigía a un evento especial sufrió un trágico accidente en Augura Hills al chocar con un vehículo de los bomberos. El hombre murió y la mujer fue trasladada a un hospital. Romy de Frías tiene los detalles y nos vamos a enlazar con ella. Romy, cuéntanos, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Y lo que tenía que ser un día de felicidad para una familia terminó en tragedia. Después que una pareja chocó con un camión del departamento de bomberos, el hombre murió en la escena y la mujer fue llevada al hospital. Familiares vestidos de gala aún en shock por lo que acababa de suceder. Y es que la tragedia llegó justo antes de iniciar las festividades, camino a una boda, cuando según las autoridades a las 5 y 30 de la tarde recibieron una llamada en el que un automóvil Ford Fusion 2013 había chocado con un camión del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles sobre la carretera Moholland y Cannondoo. Según Heather Hugland, sargento de la patrulla de caminos, el conductor, un hombre de 70 años, fue declarado muerto en la escena por paramédicos de los bomberos. Y la mujer que iba de pasajero fue transportada en helicóptero al hospital. Y tan temprano, porque como el vino, comienzan a tomar vino desde el mediodía o temprano. La gente tiene que tener bastante cuidado porque hay bastantes ranchos que vienen a fiestas y en las fiestas se consume licor. Según Raúl Morales, quien estaba trabajando a pocos pies del lugar donde ocurrió el choque fatal, dice que esta área por ser tan remota es muy propensa a accidentes. La gente seguía en estos lugares sobre el GPS y el GPS no hay buena recepción. Seguían sobre las calles principales, como es esta, que es Moholland Drive. Cuando pasa algo de esto, la gente se pierde, no saben para dónde ir, porque el GPS no hay recepción. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido y tampoco no nos han dado información en relación a la condición de la mujer. Esa es toda la información que les tengo por el momento desde Aguera Hills. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias, Romy, por tu información. Muy buenas noches.